Hola mis amigos, buenos días y gracias por acompañarme de nuevo en Cocinando con Edgar Campos. Bueno, hoy vamos a preparar un dulce de frutas. Es una especie de un cóctel de frutas, vamos a utilizar frutas como mango, piña, fresas, peach, lo que encuentren. Y los ingredientes son, vamos a usar panela o piloncillo, si no tienen usan azúcar morena o azúcar blanca si al final no la encuentran, el piloncillo o panela como se llame. Bueno, utilizamos canela, clavos de olor, nuez moscada y azúcar extra. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. En un recipiente, en una olla como esta, colocamos dos tazas con agua y voy a colocar ahí la panela y el azúcar de una vez, una taza de azúcar. Voy a colocar también la panela, los clavos de olor, todo para que vaya a correr, se vaya macerando todo. Y nuez moscada. La nuez moscada puede ser una cucharadita de sal de té. Ahí le echo, es al ojo por ciento. Vamos a dejar que se consuma, para luego agregar las frutas. Es algo bien sencillo, fácil de hacer y es un postre para disfrutarlo con los niños en la casa, con los adultos, con la familia. Bueno, ya que pusimos todos los ingredientes al mismo tiempo, cuando el agua estaba hirviendo, entonces vamos a dejar que la panela se vaya diluyendo y todas las especies vayan soltando sus sabores. Después de eso, dejamos que reduzca un poco antes de echar las frutas. Bueno, ahora que la panela prácticamente se ha disuelto, que consuma unos cinco minutos, que se forme el melado, antes de echar la fruta. Estamos en temperatura alta, después voy a tener que bajarlo a menos medio para llevar la cocción de las frutas a fuego lento y que no se vayan a desbaratar. Lo que intentamos es que se caramelicen las frutas. ¿Ok? Bueno, ya tengo la temperatura en medio y si ustedes no tienen pidoncillo o panela, pueden utilizar dos tazas con azúcar y es suficiente para aproximadamente dos libras de fruta. Vamos en este instante a agregar las frutas y las vamos a llevar a fuego lento. Recuerde que las frutas tienen dulce y vamos a buscar que se caramelicen. Ahí las vamos agregando y procuramos no estarlas moviendo por el centro si las van a mover por un lado para que no se vayan a desbaratar. Y cuando ustedes presenten el plato se vean las frutas que están en buenas condiciones. Vamos a agregar fresas también. Las pueden agregar enteras o partidas a la mitad como gusten. Yo las quiero agregar estas enteras para que se vea la presentación más bonita. Ahí vamos a dejar que se vayan caramelizando las frutas. Las llevamos a fuego medio y las vamos a llevar y las vamos a dar unos 15 minutos cuando empiece a hervir otra vez. Recuerde que ahorita bajó la temperatura porque las frutas las tenía en la nevera estaban frías. Entonces tiene que alcanzar la temperatura cuando alcance un promedio de 15 minutos a fuego medio. Como podemos observar ya las fresas están blanditas, están suaves. por eso no se puede estar moviendo de una manera brusca porque se pueden desbaratar y lo que queremos es que queden bien presentaditas. Bueno, ya le hemos dado los 15 minutos de cocción. ¿Ok? Ya. vamos a apagar la estufa dejar que se enfríe cuando se enfríe este líquido que está atrás que es el melado él va a reducir porque es un cuerpo que está caliente. Entonces se ve como que estuviera mucho melado. ¿Ok? Si lo van a mover tienen que pasar la cuchara por debajo. ¿Ok? Ya. Así sí lo pueden mover. Y entonces lo dejamos reposar y luego emplatamos. Bueno, recuerden que si ustedes quieren reducir un poquitico más el melado pueden hacerlo siempre teniendo en cuenta que cuando van a emplatar deben de servir melado encima de la fruta para que las personas lo disfruten acompañado de unas galletas que tengan puede ser galletas altinas que tengan un poquitico de sal para hacer la diferencia. Bueno, mis amigos ya hemos terminado nuestro postre de frutas un cóctel de frutas espero lo disfruten con la familia con los amigos y nos vemos en el próximo segmento Cocinando con Edgar Campo buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!